Música Muy buenas a todos, soy mis chicos y bienvenidos al parkour este que hicimos el otro día que bueno, que ha tenido muchísima aceptación, más de 500 likes y me habéis pedido por favor a ver la segunda parte así que aquí estoy dispuesto a pasarme este parkour que la verdad es que vosotros muchos me habéis dicho que también lo agradezco muchísimo cuando me decís que las cosas las hago bien pues a mí me gusta, no siempre es recibir las críticas de oh verse es un noob o verse has dejado esto sino que cuando te dicen verse, la verdad es que yo me bajé este mapa y me ha costado muchísimo hacer el parkour y tú lo has hecho de puta madre, pues a mí me gusta muchísimo también recibir buenas noticias, como de todo bueno, estoy ahora mismo un poco rayado porque no sé si esta parte ya la hice o qué o no porque me suena a mí de subir estas escaleras pero creo que me caí al final, creo así que bueno chicos y más estoy aquí haciendo la segunda parte a ver si puedo terminar ya este mapa de parkour tan bueno que bueno, también me ha dicho un chico de que este mapa no está creado por un sub que es directamente creado por otra persona ajena al canal, así que únicamente desde aquí le mando o sea, exclusivamente le mando aquí un saludo a ese chico que hice este mapa que la verdad es que está muy guapo y muy currado y que me gusta mucho y que vaya que si tenéis más mapas así pues que me los paséis porque molan un puñado hacer estas cosas y yo ya estoy aquí, sí, ¿esto qué es? cógete una de esta, vámonos, vámonos con el carrito, ¿ah? ¡Con! uy, 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 uy Oye, veréis, está troleada o sea, que qué iba a caer, aquí en la lava, ¿no? ya me llamó la cuestión siempre pone en la ver se lava por todos lados, ¿no? que él caiga y lo pase mal vamos a ver, ¿qué es esto? ah, que tenía que caer aquí abajo entre todas las cubetas, ¿no? pero se han hecho mierda ya me ha pasado dos veces que no he hecho eso bien bueno, parte 7, tengo que aquí para guardar la verdad es que no me está costando mucho este parkour Ya que os digo que un chico me dijo que intentó jugarlo Y que lo pasó muy mal Lo pasó muy mal haciendo este mapa Que se caiga 2x3 como yo ahora mismo Que me acaba de pegar la toquina del día Pues bueno, yo voy a intentar completarlo Hasta el 10, hasta que se acabe este gameplay Que la verdad es que el otro lo dejé No por el tiempo que llevaba ni nada, sino porque me estaba Joder, puto hielo Me estaba asando Porque me estaba asando que en España ahora mismo ya sabéis que estoy en verano Sin nada que hacer, estoy aquí rascándome los cojones a dos manos Y bueno, la verdad es que ha sido un calor Bastante abismal y me tocó dejarlo Porque me estaba, estaba ya como un pollo Vaya, joder el maldito hielo Tío de los cojones Pues será posible que no me pueda pasar esa parte de ahí Pase todas las demás menos esa, vamos a ver Con calma El hielo no tiene que poder con nosotros Mierda tío, what the fuck Ahora que yo estaba aquí vacilando Diciendo, joder, soy el jefe Haciendo el parkour este y ahora Me estoy cayendo cada 2x3 porque Ahora mismo no me ha funcionado ni el espacio, ahí estamos, vamos a ver Con calma Uy Eso es un palito solo de estos chungos que me pone a mí la gente Para que yo sufra Ahí estamos Uy Bien, bien, bien Vamos, ahí estamos, ahora sí Ahora sí que sí No me quiero caer más otra vez porque Viene el hielo este Dios, es horrible el hielo Ahí estamos ¿Y esto para qué me lo han puesto aquí? Bueno, mirad todo lo que llevo ya de parkour El mapa está bastante épico Y la verdad es que no tengo el link A ver si puedo subirlo Que sea un uploader Porque me lo habéis pedido también Bastantes el mapa Y no lo tengo Ya que me lo pasaron por correo este Y no tengo el mapa Así que intentaré Intentaré subirlo uploader o algo así O si alguien lo tiene que por favor que lo pase Uy, esto de las lianas Aquí me va a pegar la hoste padre Cógete, ahí estamos Que también me dejé la escalera Que mucho Uy, 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 esto es alto No veo bien, no veo bien, no veo bien No veo bien ¿Cómo está el tema? Me dejé este muchísimo de calle al principio Que parece un pene Que sí, que la verdad es que parece Mirad, donde tengo el puntero es el escroto izquierdo El escroto derecho Y ahí estaban las escaleras justo ahí Y no las vi Yo estoy más ciego muchas veces Que estoy concentrado en otras cosas Que las cosas más obvias se me olvidan Se me pasan Bueno, la verdad es que estoy pasándolo bastante mal Porque si me caigo me enfadaría muchísimo El tener que volver a repetir todo esto Pero bueno ¡No, tío! ¡No! Sabía que me iba a caer aquí, tío ¡No! Dios, esta vez haces esto otra vez ¿Por qué el hielo, tío? No, tío Ahora ya empezamos Cuando ya estamos en el bloque Sabes, en el bucle Que queremos hacerlo todo rápido Para poder pasar Y ahora nos vamos a caer 50.000 veces más Porque ya voy con la esta De querer pasármelo rápido Y lo que me va a hacer es hostiarme Como Dios manda Ahí estamos, verse ¿Cómo me he podido caer ahí, tío? En serio ¿Cómo me he podido caer ahí? Que lleva muchísimo Muchísimo parkour y avanzado Vamos, verse, vamos No me puedo hacer esas cosas, verse Que ya lleva muchísimo de mapa Con lo difícil que son estos 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 parkours Ahí estamos Vamos, Fucón ¡Fuca! Engánchate ¿Qué pasa? Que si no puso Ah, sí Pero si no puso shift Se sube igual Y estos Aunque creáis que no me rayan Porque no los veo bien No sé ¿Cuánto tengo que medir? Es No puede ser esto No puede ser verdad Vamos a ver Veres, con calma A ver Que estamos en la parte 7 No te puedes caer ahí No podemos hacer estos fails No, no son válidos No son válidos en nuestro canal Son válidos estos tantos fails Mira que antes ¡Joder! ¡Joder! Creo que voy a tirar de GameMode Y me voy a poner donde estaba Porque si no No voy a conseguir pasar en esta parte Aunque no quería tirar de GameMode Ya que la primera parte Había quedado tan viri Tan bonita Y tan perfecta De que no había tenido que utilizar Ningún método extraño Nada más que al principio Y la verdad es que quiero Volver a repetirlo Sin tener que Tirar de GameMode ninguno Vamos a ver si puede ser posible Y os juro que antes de pegar ese salto Yo sabía que me iba a caer Lo sabía Lo intuía Digo, verás como aquí me iba a caer Y cuando uno cree una cosa Ocurre el final Vamos a divers Vamos Vamos con calma Si lo estamos haciendo Puta madre Y bueno chicos Muchos me estáis preguntando Por la Smagica Y bueno Seguramente voy a grabar Después de este vídeo La Smagica o algo de eso Que llevo muchísimo tiempo Sin grabarlo Y el problema de estas cosas Es que ya no sé Para donde pegar en la Smagica Es Imaginaos lo que llevo sin grabarlo Y ahora otra vez meterme De repente en el mundo De los señores magos Pues claro Me digo Vale, por donde voy Y ver si no me acuerdo Ni lo que tenía que hacer Y claro Estas cosas te las vas dejando Cada vez más Y cada vez te da más pereza Y más pereza Volver a hacerlo Vamos a ver Esto simplemente Con un salto creo yo Que llego Ahora sí Ahora sí Ya estaba ahí el final Tío Uff Don't fuck me Ayelos Vale ¿Y esto? Vale Vamos a ver Esto seguro que son cosas obvias Y esto no se parece ¿Qué hago? ¿Parto el cuadro? Sí Había que saltar a través del cuadro Creo yo Pero yo me lo he cargado Y así paso Tranquilamente Uff Uy 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 Pero ahí voy a llegar Sí Parte 8 Madre mía Estamos ya casi llegando Al final de este mapa Y bueno chicos Lo que vais a tener más tarde Después de este vídeo O antes de este vídeo Creo que seguramente sí Va a ser vez de incógnito La segunda parte de Hunger Games Que uno me puso en los comentarios Más votados Que era la única forma de jugar Hunger Games Y la verdad es que sí Porque si digo que estoy por allí Lo que viene es la gente A reventarme Y así Parezco uno más Que es lo que Lo que mola muchas veces Aunque cuando hago eventos De jugar con vosotros Lo comento Pero si voy a Mejor Que me apetece grabar Un gameplay así Suelto Oye esto Oye esto es una Joder esto De las arenas Uy dios No Con calma que está allí A esta parte Vamos a ver Me estoy empezando Os lo digo A estresar Con el parkourcito No quiero hacer Otro mapa de parkour hoy Bastante parkour por hoy Too much parkour For today Sí Sí Vámonos A ver ahí tengo que llegar Por cojones Sí ¿Esto qué es? Tengo que subir ahí arriba ¿No? Tiene pinta Ahí estamos Bueno jodas que hasta allí No es la parte Madre mía Todo lo que me queda Un de parkour Si me caigo aquí Yo vuelvo con el game mode Ni de coño Y voy a hacer todo eso Vaya tralla Aunque voy a intentar No caerme ¿Vale? Voy a intentar hacerlo Por el canal Mira que sabía Que ahí no iba a llegar Entonces ¡No! Mierda Fuck this Fuck this A ver Mira que lo he visto Ese salto Y digo Ahí no voy a llegar Ni de coña A ver Por aquí Sí, sí Hasta allí Vamos a ver Este salto No, es que Tampoco tiene mucho sentido ¿No? Sí que llega Sí, yo Sí, igual he saltado mal Porque sí que Tiene pinta de llegar Míralo He hecho salto He hecho salto mal Pero mal Bueno, no pasa nada Ahí he hecho un pequeño game mode Muy bien ¿Ves? Muy bien Sube, sube Nada, me muero al final Uff Ya me están empezando a venir Los fails en el cuerpo Y no me gusta No me gusta Que me pasen estas cosas Un salto ahí De mierda Que puedo hacer Tranquilamente Que tenga que failear No me gusta No Vamos a ver Vamos a ponernos aquí Sin problemas ¿Ves? Vamos a intentar hacer Otra vez el salto este Joder ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo puede ser? ¡Oh! ¡Dios! Con calma Con calma Las cosas siempre hay que tomárselas Con calma Porque Si no pueden salir Estos fails No llego Si no salto bien Si no salto desde el mismísimo pico Del cubo este No voy a llegar Ni de coña Este me está saliendo más Bien, ahí estamos Este me está saliendo más fail Totalmente Que el primero que hice Es mucho más fail Ya me está saliendo Ya me está saliendo todo Todo, todo, todo fail ¿Pero por qué? Ahí no llego La maldita arena esta Bien, perfecto Veo dos saltos Ya me he caído Me tendría que haber repetido Esta parte Como 50 veces ya Ya no me vienen Los que a mí Menos me gustan De todos Que mira Que aún los cojo Y los hago bien Que son estos Uf Tienes que entender Que si pongo el game mode Es porque esa parte Me cuesta pasarla Y así no estamos Como media hora repitiendo Porque si no Si que estaríamos aquí Hasta el día Del mismísimo juicio final Así que Voy a intentar Hacer las cosas Como Dios manda Uf ¿Y esto qué? ¿Ahora qué? ¿Qué fiesta de aquí? Veo que tengo el game mode Porque si no ¡No, tío! Vaya troleada En serio Uf Qué troleada En serio Madre mía O sea Pasas por ahí Te pegan Dos flechazos Imaginaos Que llegas aquí Haciendo todo tu parkour Tranquilamente Llegas hasta allá Al final Y te meten Cuatro flechas En el objeto Para que mueras Tranquilamente Es que a eso No hay derecho ¿Ahora qué? ¿Esto qué tiene que hacer así? Yo he pasado directo Pero si no te dan Amigo Pues yo Es que he pasado muy Muy flipado ¿No? Bueno A parte 9 He llegado con un poco de Bueno Tampoco he sido trampa Porque todo lo he pasado Pero sí que he sufrido Un poquito Para llegar hasta aquí Así que bueno Vamos a continuar Hacia la parte 10 Son 10 niveles Creo Y cada vez se ve Que se complica más esto Ya Vamos Vamos ver Al free run Como os gusta a vosotros Uff Ahí estamos Vamos Vamos parkour Yo creo que al final Mi canal va a ser Una gran parte Del señor parkour Porque es Yo creo que es Lo que más os gusta Lo que más veis El tema del parkour Lo que más me va a ir sufriendo Es Creo que me va ya Pues eso A dar La imagen Del canal El verse Haciendo parkour Sufriendo sin más Porque es lo que Verdaderamente Os gusta a vosotros El verme Gritar cuando no llego A los sitios Ahí no voy a llegar Ahí no voy a llegar Me estoy viendo la hostia Ah si llego Si ves O sea que parte es Uff Esto es Ya la parte No aún queda Aún queda Ah vale Aquí hay un requisito No No yo 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 Dios 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 O sea me acaba de activar El corazón y todo Porque me creía Que había pulsado Ahí Lo que me tenía que pulsar Vamos Como me dijo uno también En los comentarios ¿Ves? Es como Tú no vas para trabajar Pulsando un botón en la oficina Pero si para pulsar Was de el shift Y la barra espaciadora ¿No? Haciendo un poco Del señor parkour Buah Este si que me lo he pasado Perfecto eh Sin tener que utilizar Ninguna cosa extraña Parte 10 La final Bueno chicos Estamos ya aquí En la parte De Dien Estamos ya llegando A la parte final De parkour A otro nivel Que la verdad Es que si tenéis Mapas de estos Pasadme y díganme Mira a ver Si este es un mapa Como el de parkour A otro nivel El correo O donde queráis Un mensaje privado Me decís Esto es un mapa Como el de parkour A otro nivel Pásatelo a ver Si yo la verdad Es que me bajaré Estos mapas Porque a mi os gustan Y a vosotros también Y así que es un Es un placer Grabar este tipo de mapas Aunque yo Lo sufra Pero bueno He tenido un poco de feis Al principio Y me lo estoy pasando Bastantes niveles Ahora mismo Sin hacer nada extraño Vamos a ver Uff Dios Que concentración llevo Me cuesta hasta Hablar No puedo liarla ahora Ahí estamos Con calma Si Uy 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 Tengo una respuesta Ahí de trampa No Por si Te lo ponen ahí Como diciendo No vayas a ser Que vayas confiado Que tenéis una escalera Vale Esto que es para abajo Está ahí el final Yo voy a saltar ahí directamente Y de aquí A aquí Me estoy nervioso Creo que me voy a caer Creo 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 No quiero pensarlo mucho A ver ¿Esto qué? What the fuck? ¿Qué coño? ¿A dónde voy? Esto no tiene mucho sentido ¿No? Pues si aquí falta un cubo Para llegar ahí Vamos No me diréis Que tengo que pegar un salto De aquí hasta ¿Qué sentido? No tiene sentido esto Se acaba aquí Uy Mirad El short del parkour Es de aquí Subiendo hacia arriba Todo esto Todo esto Llegado hasta aquí Ahora haces tus saltitos Hasta aquí Y con esto supongo yo Que deberías llegar Yo que sé Hasta aquí No porque aquí Por aquí vuelves ¿Ya he terminado? ¿Es esto el mapa? ¿Llegas hasta aquí? ¿La parte de final es esta? ¿Os ha quedado? Uy sí Yo me cago Cuando he visto aquí Pero de ahí es de donde vengo Ah no coño Sí, 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 sí Vale, vale Es por aquí Hacia arriba Y es hacia allí Coño Que estoy más ciego Muchas veces Vale, pues este salto No llego No llego ni de coña Me tengo que poner aquí Mismo Vamos a ver ¿Ves? Que por ahí no se puede Pues yo he tirado de aquí Luego seguro que hay Una escalera loca O algo de eso Que yo no he visto O tengo que subir por la lava O alguna cosa así rara Pero yo Bueno, por tirar ahí De aquí en mod No pasa nada No se va a morir nadie Este salto Yo sí que no llego Este salto sí que me lo voy a pegar Lo sabía Lo sabía Lo sabía Antes de pegar ese tipo de saltos Ya sé que me lo voy a dar Porque este es el típico salto Que saltas muy 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 pegado O te la pegas Mira Me estoy llevando hasta tal fin Y al límite que me caigo Vamos a ver Esto es Qué difícil este tipo de saltos Os lo digo Muy en serio Pero también os digo De que tampoco va a poder conmigo Eso creo Pero no se que me acabe desesperando Y tirando de game mode Hacia el finito Ya del mapa Vamos a ver No Tengo que pegarme El salto al límite Ahí estamos Ahora sí Ya está Veis Ni va a poder conmigo Aunque tira de game mode Pero si no Tendría que repetirlo todo Y es una putada El que se pase esto A la primera Tiene que ser Vamos El putísimo jefe De parkour Muy bien Eso me salta Me encanta cuando le voy A la barra espaciadora Y no me salta Directamente es como Bueno Paso para adelante Y me caigo Ya está Creo que he llegado al final Si Fuka Mira lo Fukon Pues ya hemos llegado al final Del mapa de parkour A otro nivel Y mira Me voy a poner la calabaza esta Me voy a poner aquí de ganador Aquí estamos Muy bien Mira Hemos quedado de ganadores ¿Has visto? Nos hemos ido a poner ahí Y nos hemos pegado la hostia Me parezco son Goku Con el tema este No sé si me puedo colocar Así En modo En modo F5 A ver Tío adelante Ahí estamos A ver ¡Ole! Me he colocado eh Bueno chicos Espero que os haya gustado este mapa La verdad es que ya me he pasado muy bien Haciendo este mapa Ha estado muy chulo Mirad Todo el parkour que tiene A ver si alguien puede pasar El link del mapa este Y bueno Me acabo de picarlo A ver Vale Esto es lo que hemos pasado antes ¿No? Ah no Que aquí hay algo Que hay algo de TNT Ya decía yo Tengo que activar estos pistones O algo ¿No? ¡Pulsar! Fuka ya decía que faltaba algo A ver que Fuka lleva esto Te pone aquí ¡Ganaste! De puta madre Pero esto nos ha roto eh Ya lo rompo yo Para que quede bien Mira chicos He ganado Me he hecho el mapa de parkour Bueno lo voy a subir Ya os digo hoy Que es Creo que es domingo Ya desde que ha llegado el verano Estoy perdido en el tiempo Esto de no tener nada que hacer Es muy malo Bueno chicos Espero que os haya gustado Que más tarde o antes Habréis visto ya el tema de De ver este incógnito Pero si no Pues si acaso lo subo este antes Pues que sepáis que el segundo vídeo Es el de incógnito Que nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Y hasta la siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!